Hola chicos, bienvenidos a mi canal Malena con Arte y Color. Bueno, bienvenidos y gracias por darme unos minutillos. Bueno, a ver, el día de hoy les traigo un haul de compras de Teddy. La verdad, Teddy es básico para todas nosotras, junto a los otros productos. Ok, tengo tres videos por hacer, los haré seguidos. Uno es, estoy un poco hinchada por el calor y el video de haul de Teddy. El siguiente es haul de Aliexpress y en el siguiente de Cocolizo Taller son los productos que nos acaban de llegar como reposición. Ok, quiero comentarles que esta reposición que llega son productos de los que ya he tenido, pero se me han acabado. Ok, y ya llegó la nueva remesa. Ahora, no olviden que también Cocolizo Taller tiene productos en Bazar. Bueno, ya cada vez me queda poco lo que es papelería. Lo tienen en videos, como nombre de los videos de estos productos está como liquidación. Ok, liquidación, ahí hacen clic y van a ver los productos y simplemente me preguntan qué productos tengo y que de repente pues ya se han acabado. También haré un video donde me están llegando unos neceseres, unas cartucheras ahora para la nueva temporada, para los cursos, para nosotras que hemos tomado algún cursillo de manualidades, para los chicos en el cole, para las chicas, chicos que van a estudiar, lo que sea. Pues mochilas, neceseres, cartucheras y billeteras para siempre estar guapísimas y con el diseño que tanto amamos de colores, de cosas tiernas y bonitas. Bueno, ahora vamos a ir con eso, pero antes quiero enseñarle a Camila y a Rox, me escribieron donde me pidieron que les enseñe nuevamente estos, yo les, bueno rompe sueño, no son exactamente, pero me pidieron que les enseñe, que un poquito nuevamente, bueno enseñe los detalles, estoy que repito la palabra. Esto es con encajes, pueden usar chicas los encajes que ustedes quieran, en este caso, bueno, fue una colaboración, le puse la maderita como no de J.Y. Ya saben que Cocoliso Taller, tenemos estos productos referidos a maderitas, ¿no? Y a valorios. Le añadí, bueno, este círculo, que siempre olvido el nombre, que es increíble, siempre tengo que dar mi toquecito. Esto ya sabemos de dónde viene, de Teddy, están los encajes. Son unos encajes muy, muy bonitos, no sé si fuesen más tiesos, no sé si me hubiese salido igual, la verdad. Me gusta que sean de suaves como son, que tengan esa caída y que no sean gruesos ni muy toscos, ¿no? Vale, chicas, y luego este que igualmente tiene el mismo, la misma plantilla, el mismo modelo. En este caso, le puse los pajaritos, ya les dije en el video del tutorial del reloj con la casita de pajaritos, el anterior a este lo pueden ver. Les voy a poner el enlace que también puse como diseño a dos pajaritos, siempre pongo dos pajaritos. En cualquier decoración o manualidades que haga, siempre les pongo los dos pajaritos. Bueno, el papel es una cartulina en círculo del tamaño de esta madera en circular. Lo forré con los encajes, dando una compensación de color. Le puse las perlitas y le pegué los pajaritos, como ven aquí, y los encajes que cuelgan, ¿no? Acá le puse la bolita de madera y también un encaje, como no, para que no pierda la delicadeza. Y pueda ir en conjunto. Aquí está. Estas son las dos que querían ver, chicas. Lo voy a poner así para que puedan tomar una captura si lo quieren ver bien. Y ya está. De todos modos, está, si no me equivoco, creo que está en el Instagram de Cocolizo Taller. ¿Ok? Acérquense a... Bueno, acérquense. Vayan a Instagram y búsquenme como Cocolizo Taller. Y ahí verán todas las cositas que hago aquí y las que tenemos para venta. ¿Ok? Bueno, nada. Ahora sí, no me enrollo y vamos con el Hulk. ¡Vamos! Vale, chicos. Ya estamos acá. Primero he sacado aquí porque se vuelve una revolución. Y después... Vamos a ver. Vamos a empezar. Quiero estar segura que este... Este es mi dirección. Donde está este pajarito tan precioso. Es que me ven. Ok. Vale. Empecemos. Como no, me traje estas dos cajitas. Ya lo conocemos más. Ya... ¿Qué les voy a decir? Vamos a ver. Lo voy a abrir para las chicas y chicos que recién me están visitando y ya lo conocen. Es muy bonito, chicos. Primero porque es súper adaptable para los zábalos... Hoy, miércoles. Lo rayo. Es que tontas, oye. Ah, no, no, no. Esto no es del cúter. Es que... Sí, se cayó. Bueno, tiene ocho compartimentos. No se puede mover. Y de verdad que van bien. Muy, muy bien. Yo cada cierto... Pueden ver en mis videos como los tengo organizadas mis cosillas. Y de verdad que vienen muy, muy bien. ¿Vale? Un euro. Vamos a ver. Ahora. Me traje esta... Purpurina. ¿Qué nombre tiene? Tiene este. Bueno, me costó dos cincuenta. Ahora que me fijo... Me compré el gris. Hay un gris también que traje en el video anterior de Hulk. Pero quiero, quiero leer qué es lo que dice. De Dinamarca. Brillantina. Vale. Brillantina. Estos son nuevos, ¿eh? Ha salido este color y uno azul acero. Lo que le digo yo. También tuve la suerte y encontré este del hombre araña. También de un avioncito. ¿Y qué más? No encontré la cabecita de Mickey que lo he visto en otro video. Y costó un euro. Por eso también me animé porque lo vi bien, bien de precio. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Si tengo... Vamos a ver. Pues perfecto, mire. Sí. Vale. Luego, un euro. Y también encontré este de acá. Un euro cincuenta. Espero no tenerlo porque tenía esa duda. Pero bueno, vamos a ver. Problema del papel y no... Pues ya les digo... Bueno, perfecto. Ah, no. Es este que me pasa. Opa, cuesta. Será porque está nuevo. También. Perfecto. Miren. ¿Vale? Bueno, continuamos. Este de aquí un euro. Y este de acá un euro cincuenta. ¿Vale, chicas? Después me traje una vez más de esta telita. Es muy suave. Les enseñé en un haul. La última vez que traje de Teddy. Y de verdad que es muy, muy suave. Así es que cuando lo vi dije, mira. Para la canasta. ¿Cuánto costó? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Y la medida, a ver si la dice, es cuarenta y cinco por cincuenta. ¿Ok? ¿Qué más? Me traje estas maripositas. Me encanta porque es uno de mis colores favoritos. ¿Cuánto cuesta? Un euro. Está bastante bien. Vamos a ver. Y ahora, pues... Que voy a empezar con la resina. Me viene espectacular. Está bastante bonito. Unas maripositas muy talladitas. Están bien troqueladas. A ver. Quisiera correr, chicas. Pero es que no puedo. No puedo tampoco ser... Una máquina. Ay, ay, ay. El ventilador no me ayuda. Vale. Este de aquí. ¿Qué más? Me traje este... Estos sellitos de letras. Ya lo probaré y les comentaré. Me costó dos cincuenta. Y supongo que viene una de cada. No lo especifica. Aquí de estampación con letras del alfabeto. Y ya está. ¿Vale? Dos cincuenta. Está bastante bien, creo yo. Tengo... Me traje de... De Tiger. En cuadrados. Pero dije, vale. Voy a variar un poco. Pero este es otro tipo de letras. Y es que por eso me animé. ¿Qué más? Ay, chicas. He encontrado... Una mariposa. Ya lo verán. Según vaya saliendo. Encontré estos avalorios. Me gustó por el color. Porque es como un rosa... Un palo rosa. Me encanta. Entre lila o palo rosa. Y llevan los brillitos. Y el hoyito o el huequito es grande. No es pequeñito. ¿Vale? Sesenta y cinco... Ah, mira. No me había dado cuenta que estaba sesenta y cinco céntimos. Si no, me traía más. Porque había otro color. Y dije, bueno. Me tengo que controlar un poquito. Porque si no, mi señor esposo... Aunque es mi dinerito. Pero de todas maneras, ¿no? Sesenta y cinco céntimos. También me traje esta... Estos de acá. Que ya me traje la compra pasada. Se los enseñé. Y dije... Cuando vea de esto... Y había solo una bolsa. Porque si no, me traía todas. De verdad. Por esto. Simplemente por estas de acá. Después, chicas. Encontré... Estos pinchitos. Que voy a hacer... Los pinchitos scraperos. O los punteros scraperos. O eso. Que está de moda ahora. Lo voy a preparar. Esto de acá me viene bien. Porque le pondré el detalle. Y le pondré aquí las tapitas. Que son de los pendientes. Los voy a decorar con ustedes. ¿Vale? Y lo voy a decorar con los accesorios de J.Y. Como no. Que de eso tengo un montonón. Y me costó cada uno un euro. ¿Vale? ¿Cuántos vienen? Dos en cada. Y son de metal. Así es que vale la pena. ¿Qué más? Me traje de esto. Bueno. Ya el verano. Casi casi para mí. Ha terminado. Pero lo traje. Me traje porque lo tengo en azul del año pasado. Y... Huele bien rosa. Y me gustó. Les voy a comentar. La verdad chicos. No sé por qué me pesa. Me pesa hacer cosas de verano. O sea de mar. Y estas conchitas. O estrellitas de mar. No sé por qué no tengo esa... O sea. No me... No puedo decir que no me gusta. Pero es que tampoco tengo... Eso de querer hacer. Pero es que lo tengo que hacer. Lo voy a hacer. Va a ser como un reto también. A ver. Vamos a ver qué hago de esto. Vienen... Ocho compartimentos. Dos con... Cuatro de cada uno. ¿Vale? Estrellita de mar. Caballito. Se repite. Pescadito. Se repite. Y ya lo ven. Un euro. ¿Qué más? Me traje un pompón. ¿Por qué? Tengo un montón de pompones. Los he lacrado. Porque ya en verano. Pues no nos apetece agarrar el pompón este. Pero lo necesito ahora. Si es que dije. Mira. En vez de mover las cosas que las tengo guardadas. Voy a sacar esta. Diré. Me la traje para aquí. Después encontré este... Esta de acá. Es autodesiva. Y me gustó el color. Lo traje simplemente por el color. Porque siempre va a haber algo en que ponerlo. ¿No? Un euro. Me traje una tijera porque de verdad ya estoy empezando a comer tijeras. Tijeras. Uno cincuenta. Ah, ya, ya, ya. Miren, miren. De verdad. Ya me decía a mí. Este es el de la cabecita de Mickey. Igual. Un euro. Y supongo que corta bien. Lo vamos a probar ahora mismo. Ay, Dios mío. Se supone que esto es un... Espero que YouTube no me... Pero se supone que es un amplio. Bueno, se supone que esas canciones son syncopic porque no son los autores reales. Pero bueno. Ya tenía... Oh, no me digas que no corta bien. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Vamos a ver. Que siempre con Teddy me pasa. Digo, tengo que aprender. Yo no lo... O será que es muy grueso. Vamos a pensar que es muy grueso. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver aquí. Sí, solo que con hojitas con papeles más finitos. ¿Vale? Bueno, pues, genial. Me traje este. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Encontré por fin estos corazones. Pese que yo sí. Lo que más tengo son avalorios estos de metal. Una infinidad de estos. Pero no es en este modelo, ¿no? Y me lo traje. Son cinco unidades. Y viene tallado como una especie de... No sé. No sé. Un flor. O algo así. Un euro. Me traje también las hojas que lo vi, no me acuerdo aquí, ¿eh? Y dije, bueno, me super encantaron porque son grandes. Sí, vienen 15 gramos y está a un euro, ¿vale? Me traje más de estos. Si ustedes se acuerdan, en mi último video de haul de Teddy, no sé. Me traje como cuatro paquetes y yo siempre lo que hago es abrir y ponerlos ya en el... En... Donde... Como los organizo. Y después, pues ya pierdo la cuenta y sigo trayendo más, más. Pero tendré con todo como seis, siete bolsas que me traje. Porque sé que en cualquier momento ya no habrá en Teddy. Me traje de estas perlitas porque voy a hacer algunas cositas con perlitas. Este es blanca y este es color perla. Igual un euro. Chicas, miren. Yo, como les digo, yo saco... Hago la compra. Las traigo. Les enseño. Y de frente van a mis cajitas organizadoras. Y me voy a fijar ahora. Si tengo ese color. Pero miren. El blanco. Que creo que sí lo tengo. Voy a verlo ahora. Y miren qué color encontré. Miren qué colores más chulos. Es verde... No sé si decir... Verde menta. Por ahí, ¿eh? Miren. Es el verde menta. Porque es... Yo creo que sí es el verde menta. Que... Estamos tan locas con este color que... Creo que sí encontré el verde menta. Y me traje los dos únicos que había. Los dos únicos paquetes que había. Miren. Chulísimo, ¿verdad? Ay, lo amo. Pues me traje dos paquetitos. Si había más, me traía más. Pero es que ya no... No vi más. No vi más. Bueno, uno setenta y cinco. Pero que hay... Para quienes no han ido o van a ir... Hay dorado, hay plateado, hay blanco, hay rosa. Y es la primera vez yo que veo este verde. Pues ya está. Para la casa. Vale. Esto es en cuanto a... Cositas de estas, ¿ok? Limpio la mesita y traigo lo siguiente. Chicas, quería estar segura si tenía este verde. De las mariposas. Pero no. Miren, aquí está. Ya les digo. Yo llego, saco de frente. Lo traje en el anterior video. La otra vez que fui. Traje plateado. Me traje rosa. Y el doradito. Como ven, ese verde no lo tenía. Y ahora ya lo tengo. Ay, como amo estos colores, de verdad. Es que si me alimentaría simplemente de ver estos colores, estaría súper gorda. Gordita. Sería una gordita feliz. Me encanta. Somos como crías. Dios, como crías. Como crías. Es que no. De verdad. Bueno, pues. Miren. Va para... Esto lo voy a... Voy a buscar otro sitio. Y esto sí va a ir para aquí. Le pondré su compartiment. Miren. Preciosas, ¿verdad, chicas? Me encantan. Y claro, es de metal. O sea que... Que está bien para... Y va a durar. En lo que hagamos. Y la manualidad que preparemos nos va a durar. Pues miren. Me traje los dos paquetes que había. Y este blanco. Claro. Me traje los dos paquetes. ¿No lo he sacado? Sí. O sea, no sé qué he hecho. Pues esos son los... La cabeza. Ya, ya, ya. Y mi cabeza. Ya, ya. Y mi cabeza. Sí. Ya está. Y los blanquitos. Que tampoco blanco, ¿ves? O sea, traje plateado, dorado, rosa. Blanco no tenía. Y me traje un paquetito. Y ya está. Pero no. Acá me falta un paquete. Lo que hacemos es ya guardarlo. Yo organizo así. Un día de estos les voy a enseñar cómo estoy organizando mis cosillas. Cada uno busca su manera. La manera más cómoda. De verdad. Cada una se adapta a la manera. Cada una en medio de su desorden. Tiene su orden. Como se dice, ¿no? Pues ya está. Miren. Aquí están también estas. Pero todavía no he puesto. Porque están llenas. A menos que la ponga acá. Pero bueno. Ya lo iré arreglando. ¿Vale? Vale, chicas. Ahora es lo que es papeles. Bueno. Primero me traje este. No puede ser que siempre me olvide el nombre. Bastidor. Bastidor. Lo quería en grande ya. Y para casa. Me traje estos papeles. Porque siempre, siempre lo usamos. Siempre estamos. Bueno. ¿Para qué les voy a sacar? Ya ven los colores. ¿Vale? Y unos 75. Y vienen 30. Tres de cada. O sea, son 10 colores. ¿Vale? ¿Qué más? Algo que me pareció súper nuevo. Nuevo. Miren, chicas. Son las siliconas para trabajar con la. Papá, papá, papá. Con la resina. Para hacer pendientes. Pero yo no voy a hacer pendientes. Ya tengo un montón de pendientes de mi tienda. Así es que. Sí, pendientes tengo. Un montón. Vamos a ver qué hago. Tiene el huequito aquí. O sea, va a estar vacía esta parte. Pero no importa. Lo que haga acá. Lo voy a hacer bonito. Voy a tratar de ponerle colores bonitos. Para que sea, pues, un dije. O un... Ya veremos. ¿Ok? Me traje también de estas bolsitas de papel que siempre son útiles. Para lo que quieran. Para lo que quieran. En mi caso es para mandar a mis clientas en las cosas. Porque también estoy vendiendo joyas. Estoy... Es que de verdad soy un mercado andante, chicas. Entonces, viene bien esta bolsita. Me traje a esta bolsita también en este modelo con asa y más pequeñita en este. Un euro. Vienen cuatro. Y acá también, si no me equivoco, vienen cuatro a un euro. Me traje también estos corazones. Tengo un montón de estos. Quiero tenerlos ahí como reserva. Me traje estos papeles súper, súper básicos. Me he dado cuenta. Esto sale siempre, ¿vale, chicas? Pero ahora en esta temporada. Para... Al menos para mí, ¿eh? Porque no me había pasado. O sí me pasó. No, no creo que no me haya dado cuenta. Yo creo que venía igual estos colores. Pero han sacado el dorado. Y han puesto este que es súper chulo. Lo van a ver ahora. Yo siempre me he comprado de estos papeles. Entonces, ojalá sacaran el verde. Porque el verde la verdad no me gusta. Es muy navideño. Pero bueno, lo guardamos para Navidad y no pasa nada. Y le han añadido, en vez del dorado, este de acá. A ver, ¿cómo les enseño? Este de acá. Sí, porque el dorado estaba de más, la verdad. No sé si han sacado el rojo o el dorado. Pero el caso es que sí, este que yo sepa, no lo veía yo en estas bolsas. Yo siempre, cada cierto tiempo, lo he comprado. Y por eso es que me gustó. Por eso lo he vuelto a comprar. Porque me han salido unas tarjetas chulísimas con ese papel, ¿no? Entonces, me traje dos de estos, unos 75 y vienen 10. Ya lo han visto, dos de cada. A ver, que parece que no se está viendo bien. Ok. También me traje de estos que son clásicos para mí. Los tengo ya hace un año. Hace un año vengo enseñándoles en los Halls. Me encantan. Eso sí, es fregadito trabajar y troquelar con este papel. Tienes que tener mucha suerte para que te salga bien el troquelado. O depende también de la... Ay, Dios mío. Del modelo que tenga, ¿no? ¿No? Porque se meten entre los huequitos. No sé. Pero bueno. Pero luego para decoración y eso resultan chéveres. Voy a ver. Este es un plateado, creo. Porque siempre viene el plateado. Pero lo estoy viendo como un celeste. Porque como han cambiado uno, pues no me extrañaría que este modelo también lo cambie. A ver, ¿qué colores viene? Pues sí, es el plateado. Mire. Este color es chulizo. A mí me gustaría que en vez de este dorado pongan otro color. Pero bueno. No les voy a decir yo. Plateado. Más plateado. Ponen dos de este. Cuatro de plateado. A ver, vamos a ver. Este es más encendido. O sea, más fuerte el color. Plateado, plateado. Los más feos ponen cuatro. Y los que son más guapos, solamente dos. Bueno, ya lo voy a arreglar. Y como no, me traje estos dos papeles básicos para lo que queramos. Me traje en el otro hall. Voy a ver. Bueno, chicas. Pensé que me había traído el otro que era básico. Eran los colores básicos. Debí traérmelo. Y estos están repetidos. Estos me los traje hoy. Y estos me traje el hall pasado. Pero bueno. No importa. Bienvenido. Y ya está. Retiro esto. Y les voy a enseñar la joyita de la corona. Creo yo. Bueno. No lo sé. Eso depende para quién es importante y para quién no. ¿Ok? Retiro esto y regreso. Miren, chicas. Lo que les traigo aquí. Pues son los rotuladores de colores básicos al alcohol. ¿Ok? Vienen 24. Ya saben. Soy una enferma de los rotuladores. Precisamente les puse, les hice un video donde les enseño casi casi todos los rotuladores que tengo. Y uno de ellos son, pues, lo que son los rotuladores a base de agua, de Teddy también. Los que vienen en caja. Y los que han llegado también en colores divididos. Vamos a ver. ¿Vale? Estos. Estos fueron los primeros que salieron en el Hulk de Teddy. Ahí les enseño los cuatro paquetes que salieron de 10, si no me equivoco. Bueno, que les voy a poner el enlace. ¿Vale? Pues ahora tenemos estos rotuladores súper chéveres. Han costado 8 euros. Y los colores básicos son estos de aquí. Y pues voy a hacer un videíto después para probarlo. ¿Ok? Probarlo, venga, para ver cómo funciona. Vamos a ver, porque yo con los rotuladores al agua, de verdad que tengo un cierto dilema, problema. Me frustro cuando pinto con los rotuladores de Teddy al agua. Pero vamos a ver cómo voy con esto. Vamos a hacer la prueba. Y al ser nuevitos, nuevitos, los voy a probar con ustedes. ¿Ok? En el siguiente video. Pues nada, chicas. Espero que les haya gustado el videíto de hoy. Y nada, te invito a que te suscribas. Pon el botoncito de notificación para que cuando yo baje un videíto, lo sepas. Y puedas compartir un poquito conmigo esos minutitos. ¿Ok? Nada, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos a la siguiente. ¡Chao!